A lo largo de su vida y en gran parte producto de su carrera, ha conocido a grandes personajes de la historia, digamos. Se cruzó con Perón en algún momento, cuando usted había sido consagrada a Misa Argentina y viajaba a Los Ángeles para Comedir por Mesa Universo y que Perón le entregó un poncho para que usted le llevara al alcalde. Al alcalde, sí, sí, de Long Beach. Y hubo una anécdota, que usted tenía que cruzar un campo de béisbol para entregarnos ese poncho. Sí, disfrazada de India. Y esa vergüenza. Claro, aparte somos de los primeros, porque es Australia y Argentina. Cuando empiezan todas las chicas a desfilar, somos de las primeras. Y yo iba ahí vestida de colla, que odiaba. Vestida de colla. Y tenía el pelo cortito, me tenía que poner unas trenzas largas, iba en hojotas. Un vestido horrible, porque de colla. Así me mandaron. Ese era el traje típico. Ahora, cuando usted salió Miss Argentina, en el 55, ¿tenía el pelo cortito también? Claro, me lo había cortado. Tenía largo y me lo había cortado porque era la época de Gina, Lolo Brigida, en Pan Amor y Fantasía. Entonces, tenía muy cortito, sí. Gracias. 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 Gracias.